Un saludo muy especial al profe Ricardo Ribeiro. Estoy haciendo un antecedente, profe, de la clasificación, del valor de la clasificación de la América, porque sé que, aunque clasificó, la sensación que quedó en todo el mundo es que no lo mereció y que la verdad no lo están disfrutando. Entonces, estoy diciendo que América va a jugar en una instancia en la que no va a jugar Millonarios, en la que no va a jugar Junior de Barranquilla, la mejor nómina del país, en la que no va a jugar muy seguramente o Cali o Medellín, uno de los dos se va a quedar por fuera. Y ahí sí va a estar, en cambio, América, que a diferencia de todos estos equipos, tiene apenas dos meses de trabajo, contra más de dos años de todos los demás. Y con una cosa en común, ninguno de los anteriores rota y América sí, y el que está clasificado es América. Y el detalle clave fue que su arquero, Novoa, profe, destacó su conocimiento y su estudio y la forma como se utilizan las herramientas que América tiene para el estudio y el análisis de los partidos. ¿Por qué no nos cuento un poquito de esa intimidad? ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Cómo se preparó esta instancia? Bueno, primero, buenos días. Estamos aquí en Bogotá volviendo a viaje de Iragores, pero para mí es un honor estar hablando con ustedes ahí también, y todo el pueblo colombiano, que me gusta mucho. Nosotros, acá siempre me gusta hablar de los arqueiros en general. Nosotros acá trabajamos, juntamente con Pluto Menezes, que trabaja conmigo 24-7, trabajamos con la metodología general. Nosotros trabajamos todos los arqueiros aquí, no solo Novoa, en la lateral, tenemos ahí otro talento que va ayudar no solamente a América, como a Colombia, que creo mucho que es Quintero, y tenemos los otros jóvenes, que traemos siempre a Sub-17, Sub-15, para que ellos conozcan lo que es América y cómo trabajamos en la profesional. Este partido nosotros, nosotros, cuando tenemos no solamente este partido, como los demás, planificamos los partidos con una idea de conocer al máximo posible el rival, y así tenemos trabajado. Tenemos algún segredo que es nuestro cuando hacemos nuestra análisis, que no puedo, infelizmente, compartir, pero tenemos una metodología muy clara de lo que queremos para nuestros arqueiros, y buscamos siempre conocer rival, conociendo el rival es más tranquilo para planificar nuestro trabajo, y acá trabajamos así. Sí, un detalle que vimos ayer al término de esos 90 minutos después del 1x1, profesor, es que ustedes le muestran un video a Novoa, ¿nos puede contar qué tanto le mostraron en ese video? Seguramente los ejecutantes, la forma como ejecutaban los jugadores de Jaguar y las penas máximas, ¿fue eso exactamente? Sí, aquí nosotros, yo hablo que en el fútbol, yo estoy aquí para partilar, cuando hablo de arqueiros, yo no solamente, no solamente de fútbol, estoy aquí para partilar ideas con los demás entrenadores de Colombia, con los arqueiros, claro, nosotros tenemos algunas cosas que son nuestras, pero yo no tengo segredo, nuestro segredo es el trabajo, claro, tenemos un análisis de los cobradores de ellos, pero lo único que hablo de mis arqueiros, tenemos una idea, pero tenemos una idea, un análisis, pero la decisión es de ellos, porque ellos que juegan, ¿no? Yo soy arquero y me quedo muy contento los años que jugué, entonces hablo para ellos, yo tengo una idea, eh, en basada en un análisis, claro, pero la decisión final de ustedes, siempre hablo, hablo eso con ellos, porque la decisión final es de ellos, y ayer me sorprende, yo positivamente, como no voy a hablar en el próximo, yo confío en usted, que usted me habla, yo voy. Y eso es gratificante porque no es Ricardo que está ganando, no es Luto Menezes, es América, son ellos, ellos son más importantes, nosotros estamos aquí para ayudarlos, no solamente no voy a mis arqueiros como los arqueiros en Colombia, esa es mi mentalidad, esa es mi misión, y ayer, cuando no voy a hablar, no, pero a mí que usted hable, yo voy a hacer, yo listo, entonces aquí está todo lo que planifique que hasta las 4 de la mañana del día anterior, y aquí está la decisión natural, aquí estamos, aquí están los datos, y a veces sale, a veces no sale, así es el fumo. Sí, le quiero preguntar, ¿Novoa siempre se ha animado a cobrar penales, o fue únicamente ayer el que él se ofreció para cobrar, profesor? Novoa es un ser humano, primero voy a hablar, es un ser humano fantástico, cuando yo, cuando llegó su nombre para mí, me quedé muy contento, ya tenía graterol, pero me quedé muy contento, Novoa es un líder muy positivo, tiene un respeto muy grande de los compañeros del cuerpo técnico, del club, en tan poco tiempo tiene un liderazgo muy bravo dentro de América, positivamente, en todo, todos le gustan mucho a él, y él ya tenía pateado también, con equidad, en un partido dentro de la Copa Sulamericana, si no estoy enganando, pero él tenía esa calidad para patear, para mí es uno de los mejores arqueos, si no mejor, con todo respeto a los demás, del país a jugar con los pies, y no tiene problema ninguno en patear, porque casi siempre toma buenas decisiones, y ayer salió bien, y yo también no estaría bien, también seguía siendo el mismo riesgo para mí. Vígame, flaco, sobre las rotaciones, ¿por qué no le preguntamos al profe, en su trabajo, en la metodología que ustedes utilizan para los arqueros, ¿qué tanto siente que les puede afectar o no la rotación permanente en los partidos? ¿Cómo lo trabajan? ¿Hay algo especial, distinto? No, aquí es así, nosotros primero tenemos que respetar, yo ya trabajé con Pedro, trabajé con Juan Cruz, trabajé con Tecoso, trabajé un poco en el millonario también, cuando llegué acá en Colombia, y busco siempre me adaptar a la realidad de juego que tenemos, el modelo de juego que tenemos, y ahí vamos trabajando mediante la idea que tiene un profe, un míster, y entonces, ¿y cómo trabajamos en una metodología global, global, donde priorizamos el juego, priorizamos el mirar mucho rival, ¿qué pasa? Lo que pasa es que muchas de las veces, cuando un arqueroso quedó seis meses exactamente sin tapar, y cuando tapó contra Júnior, ganamos, tapó bien, cumplió bien. Entonces, no solamente estos dos, como anteriormente, Quintero también está preparado, si toca Quintero también va a tapar, y ahora va a salir bien, ¿por qué? Porque ellos entienden que, independiente de quien juega, la idea de trabajo está bien clara para todos ellos, ellos entienden que nuestra idea es más importante que cualquier cosa de rotación, y eso son circunstancias que el entrenador trabaja, y nosotros tenemos que adaptar a ellos, también ya entenderon esta mentalidad, que trabajamos acá, y estamos haciendo esto cumplido, y eso es lo más importante. 11.24, Piña, ¿alguna pregunta para el profesor? ¿Piña? Hola, Piña. Listo. Finalmente, profesor... Aquí estoy flaco. Bueno, dale, dale. Sí, es que estaba... Para despedirlo, por favor. Sí, no, se estaba trinando, porque recuerda que Alfonso Corales está un poco ocupado. Bueno, el profe Ricardo Reiro, muchas gracias por estar con nosotros, y quisiera que nos hablara, no solamente, no, aunque ya hablaba de Graterol y otros arqueros, pero del cuarto arquero, que por ahí llegó a incorporarse al equipo, al equipo de primera, porque Juan Diego Jaramillo se fue para Atlético. Sí, nosotros decidimos... nosotros decidimos dejar salir Jaramillo para que pueda ganar otra experiencia también, porque acá tenemos Quintero completamente preparado para jugar. Y mi intención es potencializar los muchachos jóvenes también, del sub-17, porque aquí hay una cosa, las personas consideran arquero, no, ese arquero es muy joven, pero joven con 22, 23 años, para mí ya no es joven, son arqueros que tienen que estar listos para jugar. Jóvenes para mí son 17 años, 18 años que también nosotros preparamos ellos para estar listos cuando así les toca. Esa es la idea que tengo. Tengo acá y partido con nuestros arqueros y con las categorías inferiores, que ellos tienen que preparar a los arqueros también, pensando en el profesional, pero teniendo siempre claro que jóvenes no son 22, 23 años, jóvenes son 18, 19, y estos jóvenes para mí. Esa es la mentalidad que tenemos acá. Para mí también para mí tiene mucha calidad. Yo necesitaba salir para ganar otro tipo de madurez. y los jóvenes que tienen acá 17 años que están trabajando, que trabajan conmigo, hoy mismo las tardes que entrenamos y tenemos otros jóvenes de 17 años. Tengo mucho cuidado en relación a eso para mirar quién tiene ese talento, ese potencial para estar con nosotros y ayudar a América y ayudar a Colombia. Ese es lo más importante para mí. Profesor Rivero, muchísimas gracias. Muy amable y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Por lo que toca aquí en Colombia, en relación a arquero, si necesitas venir aquí, estaré. Muchas gracias a ustedes y saludos. Gracias.